Gracias al trabajo en conjunto con la Alcaldía Distrital, el Secretario de Seguridad, Fiscalía, Ejército y Policía Nacional, se reporta la captura de cinco personas en el Asentamiento Humano Centenario, Comuna 7 del Distrito. Un importante resultado, estamos hablando que a través de 10 allanamientos realizados el día de hoy, producto de la actividad investigativa, análisis de información y demás, logramos la captura de cinco personas, cinco armas de fuego, estupefacientes, de igual manera, que vienen dinamizándose en la Comuna 7, en la jurisdicción del Asentamiento Humano Centenario. Según las autoridades, se realizaron 10 allanamientos en dicha acción interinstitucional y tras las investigaciones se lograron dichas capturas, entregando un reporte sobre la incautación de estupefacientes y armas de fuego, material que hace parte de dicha investigación. Este resultado debe darnos mucha tranquilidad porque, así como nos estamos viendo en un trabajo interinstitucional que se basa en el nuevo modelo de servicio de policía, nos permite dar esta contundente acción operacional. Yo quiero invitar a toda la ciudadanía al aporte de información, confíen en sus instituciones constantemente, que estamos trabajando interinstitucionalmente. Queremos que nuestra ciudad de Barranca Bermeja sea segura totalmente y basado también en el trinomio de la seguridad que lo compone la ciudadanía, las autoridades y la Policía Nacional, pues vamos a lograr este tipo de acciones operacionales supremamente importantes. Por su parte, las autoridades gubernamentales aseguran una disminución en riesgo a la comunidad representativa para niños, niñas y adolescentes, dados los últimos resultados obtenidos.